¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel, estamos acá otra vez en el bus de Intel y en este caso estamos en una mesa donde vamos a ver la próxima generación, la tercera generación de Wi-Fi. Arranquemos. Básicamente, ¿qué es lo que es esto? Bueno, tenemos la versión de 2.4 GHz, que es básicamente el router de casi todos los que tenemos en nuestras casas para poder obtener Wi-Fi. Después tenemos la segunda banda que es de 5 GHz y en este caso ahora tenemos una de 60 GHz. Es importantísimo esto, el terrible, terrible cambio que hay de pasar de 5 GHz a 60 GHz porque básicamente, por ejemplo, acá está lleno, lleno de gente usando todo el tiempo Wi-Fi, lleno de dispositivos móviles con Wi-Fi y bueno, tener una banda tan alta en frecuencia hace que no tengamos tanta interferencia entre nuestros dispositivos. Y obviamente además también esta directamente es 10 veces más rápida, o sea, no ni una, ni dos, ni tres, 10 veces y lo podemos ver ahora, así que vamos un poquito más de cerca. Bueno, acá estamos con el demo. ¿En qué consiste? Bueno, primero tenemos acá una PC de Lenovo, estamos poniendo Windows normal, Windows 10 y más atrás acá también tenemos otro dispositivo que también es de Lenovo, que puede manejar esta nueva banda de frecuencia de Wi-Fi. Que la llaman Wi-Geek y que puede transmitir hasta 2 Gbps de datos. Y esto es un montonazo. Por ejemplo, entonces acá vamos a tocar en enviar 1 Gbps de un archivo de 1 Gbps. Vamos a ver el gran pico acá, 2 Gbps. Y acá tal vez no lo lleguen a ver por el número, pero bueno, dice, bueno, acá ya terminó, lo voy a mandar una vez más. Dice 2000 Mbps, efectivamente está transfiriendo, está recibiendo a esa velocidad. Fíjense el poco tiempo que se toma en pasar un archivo de 1 Gbps. O sea, una película de 700 Mbps la va a pasar en, bueno, básicamente en menos de 1 segundo. Es impresionante. Por supuesto, si mandamos un archivo de 5 Gbps, vamos a ver que va a durar un poco más. Pero que el pico aún así sigue siendo alto. O sea, está generalmente cerca de los 2000, o sea, los 2 Gbps por segundo. Y esto la verdad que es impresionante. Es muchísimo más rápido de lo que estamos acostumbrados. Así que, bueno, definitivamente es algo a considerar para el futuro. Y creo que, bueno, tranquilamente eso es el futuro de lo que es Wi-Fi. Por lo menos lo que es transmisión de datos por Wi-Fi. Ahora, quiero que vean una cosa en particular muy importante. Esperemos a que termine de enviar. Ahí está, perfecto. Bueno, hay algo que tener en cuenta a la hora de manejar frecuencias altas. En este caso, por ejemplo, 60 Gbps es una frecuencia bastante alta. Y que generalmente a ese nivel de frecuencias son bastante direccionales. Entonces, por ejemplo, vamos a mandar un archivo de 5 Gbps otra vez. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a mover el dispositivo, por ejemplo, lo muevo de acá para allá, generalmente el link, el vínculo se hace de forma bastante directa. Fíjense que hay un muy pequeño pico hacia abajo, pero la latencia es tan baja que básicamente la conexión directa con el dispositivo se hace muy, muy rápido. Es decir, básicamente es como que los de Intel evitaron el problema al tener muy, muy baja latencia. Por lo tanto, solamente, por ejemplo, a grandes distancias nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, si movemos el dispositivo es como que va a perder un poquito la señal, después la va a encontrar otra vez. Pero, por lo que vi hasta el momento, es muy, muy rápido. Así que realmente es genial. No puedo esperar a tener un router con, bueno, guay gig. Así que soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Te vas a hacer unas preguntas? Respóndeme con sí o con no. ¿Te gustó el video? ¿Te suscribiste? Te voy a preguntar de nuevo. ¿Te suscribiste? Albaño, vení. Mostrame. Qué lástima. No me gustan las mentirasas. ¿No regalas? Qué pena.